Es una reunión provechosa para la agricultura de Castilla y León, para la agricultura y la ganadería de nuestra comunidad autónoma, toda vez que se ha repartido una parte de los fondos que corresponden al sector para este ejercicio 2017, y Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más financiación recibe en este reparto. Son 18 millones de euros que, teniendo en cuenta las aportaciones que generan vinculadas al programa de desarrollo rural, a los fondos FEAD y a los fondos propios de la comunidad autónoma, generarán 111 millones de euros en el sector agrícola y ganadero de Castilla y León. Por lo tanto, financiación importante que se traducirá en esas líneas de apoyo a los jóvenes que se incorporen al sector, a la modernización de las explotaciones, al control de la actividad ganadera, criterios de calidad, financiación también para las asociaciones que mantienen las razas autóctonas, todo un paquete de programas y de medidas, tanto vinculadas al programa de desarrollo rural como otras directamente financiadas a través del Ministerio, también programas vinculados a fomento de consumo de productos lácteos y de frutas en el ámbito escolar, por ejemplo, generar hábitos de consumo saludables vinculados al consumo de productos del sector primario. Por lo tanto, una conferencia sectorial importante vinculada a esta financiación del programa de desarrollo rural, estos 111 millones de euros con los que podremos generar convocatorias y actividad económica en el medio rural. Y por otro lado, un comité consultivo en el que se han visto los temas que veremos en el próximo Consejo de Ministros de la Unión Europea, en el que nos iniciamos este semestre como comunidad autónoma responsable de esta participación y representante del resto de comunidades autónomas del país. Y en el que se van a ver temas importantes también, no solo para España, sino especialmente para nuestra comunidad autónoma, como son estas medidas de sequía y esta demanda nuevamente de poder anticipar hasta como mínimo el 70% de las ayudas de la PAC a mediados del mes de octubre. En este momento es el 50% lo que está autorizado y se plantea a la Comisión el poder anticipar hasta el 70%. Por otro lado, se va a hablar también de temas muy importantes vinculados a la comercialización con países del CONOSUR, importante desde el punto de vista de la actividad ganadera y de la comercialización ganadera y por lo tanto Castilla y León tiene mucho que decir en este aspecto, tratando siempre de que las condiciones sean exactamente las mismas, las que se exigen a los ganaderos de Castilla y León, de España, de la zona de Europa, y los ganaderos del CONOSUR. Si se abren líneas de comercialización, tenemos que jugar todos con las mismas cartas y con los mismos criterios para competir en condiciones de igualdad. Por lo tanto, una tarde de trabajo con las comunidades autónomas, importante tanto desde el punto de vista de la nueva financiación para el programa de desarrollo rural para el campo de Castilla y León, como por los temas que se van a tratar los días 17 y 18 en este Consejo de Ministros en los que participaremos junto con el Ministerio.